Música Bueno, nace a mediados del año 2013, siempre pensando un poco en cómo poder resaltar la belleza femenina de la mujer, que se sienta más confiada, más segura. Bueno, y pensamos en que un simple accesorio muchas veces nos ayuda a ir como con una nueva actitud por la vida. Y pensamos en la venta de joyas de plata. Ya, nosotros puedes encontrar joyas de plata italiana, nacional, con circones, con piedras, como ejemplo, lápiz lazuli, amatista, cuarzo. Bueno, tenemos una gran variedad de piedras, plata sola también. Puedes encontrar una gran variedad en cuanto a modelos, diseños, empulseras, aros, anillos, conjuntos, cadenas. Siempre tratamos de traer como una pieza de cada una, ya, dándole un poco de exclusividad al cliente para que no se repitan los diseños. Bueno, yo soy de Peralillo, fuimos haciendo como estudios de mercado y es que siempre necesitábamos un regalo, Santa Cruz. Era como siempre el centro de Santa Cruz y se dio la oportunidad de poder hacer un emprendimiento. Teníamos el local, entonces nos arriesgamos y afortunadamente nos ha ido bastante bien. Hemos tenido bastante trabajo por detrás. Hay que ser perseverante, constante en las capacitaciones, en buscar siempre nuevas como novedades para poder satisfacer al cliente. Bueno, este es un caso también de destacar. Ella es una clienta que llegó ya hace un año que empezamos a trabajar con Claudia. Llegó con su idea de negocio ya formado y lo fuimos potenciando, fuimos trabajando en conjunto con tareas tanto de la parte de promoción, también como vender, como tratar de cautivar más a los clientes que hay acá en la zona. Y no tanto en la zona de Peralillo, sino que en los alrededores. Ya también contamos con precios muy convenientes para personas, inclusive de Santa Cruz, que quieran venir a comprar al local. También se fue trabajando con ella los aspectos de ir haciendo producto complementario, o sea, complementando la joya. Ya empezamos con el tema de las cortaplumas, se vienen ya otros también artefactos que vayan complementándose con el tema de la joya. Cuando empezamos con el proyecto, nos dimos cuenta que había unos temas que estábamos un poco débiles con respecto a la información. Entonces, se nos informó que había el centro de negocio Santa Cruz, el cual nos entregan apoyo, capacitaciones, talleres. Yo trabajo en conjunto con mi asesor Francisco Avello. Entonces, siempre ellos nos van guiando y nos van como potenciando un poco en lo que nosotros tenemos o lo que ya sabemos. Por ejemplo, encuentras cursos como marketing digital, lo que es redes sociales, finanzas, contabilidad, cómo iniciar el negocio. Entonces, todas estas charlas nos han ido potenciando y nos han hecho crecer. Que estamos en este momento bastante conformes, bastante contentos por el crecimiento que hemos tenido y el apoyo que hemos tenido del centro de negocio. Desde que llega el cliente, se le hace primero un diagnóstico donde nosotros podemos identificar cuáles son los puntos más débiles y cuáles son las fortalezas. Trabajamos tanto en las debilidades como en las fortalezas y vamos potenciando tanto la marca, vamos potenciando el producto. Vamos también haciendo que el mismo cliente se vaya transformando en un experto de su negocio. Tanto en la capacitación, tanto del servicio, del producto que está dando, a también como la parte contable, la parte financiera. También son capacitados para que sepan lo que se está pagando en cuanto a impuestos, cuando pagan un IVA. Hay gente que no tiene ni claro qué tiene que ver el IVA. Así que con esto ellos van entendiendo un lenguaje de negocio, donde acá se le aclara todo, desde cero hasta dejarlo ya en una situación de expecticia. Porque uno va con el tiempo y con el trabajo aprendiendo. Nosotros siempre, y nosotros como centro de desarrollo de negocio, siempre tratamos de ir a la práctica. Bueno, y sabemos que practicando uno aprende mucho más. Claramente. Ellos tienen toda la disponibilidad de poder apoyarnos. Ya cuando estamos como falta de información o nos banqueando, si tenemos nuevas ideas de proyectos, ellos están banqueando, haciendo estudios, tantas tareas. Y claramente lo recomiendo, porque además que es gratis. Ya es una información que lo único que tenemos que dedicar es tiempo y las ganas de aprender, las ganas de poder tomar estos conocimientos y después ponerlos en práctica. Exactamente. Nos preocupamos mucho en poder satisfacer al cliente en cuanto con los modelos, los diseños. Siempre estamos trayendo diseños que están a la moda, a la vanguardia, pero también los clásicos. O sea, traemos para todos los puestos del cliente. Y en cuanto a los precios también. Tenemos de los precios más económicos a los más exclusivos. Si necesitas un regalo. Bueno, en Sara Joya siempre estamos pensando en el cliente, traer nuevas novedades. El sorprenderlo, que él venga a nuestra tienda y encuentre cada vez que ingrese productos nuevos, diseños exclusivos. Y siempre estamos trabajando en traer nuevos productos para que el cliente pueda tener una gama más amplia de opciones al momento de comprar. En el caso de Claudia yo destaco su dedicación, su entrega y su actitud. Esto también va por una parte de cada cliente cuando siente que esto le va a servir y va a ser algo positivo dentro de su negocio. Es muy importante que el cliente que trabajamos nosotros se empape de esas energías que tenemos y poder llevarlo a su negocio, a su sueño, a su emprendimiento. Y esto también nos refleja de ser aplicado, de ser contante y de tener disciplina. Y esto se ve reflejado en el éxito. Esa es la clave de poder conseguir logros, conseguir metas. Así que también destacar esa gran virtud de Claudia. Los dejamos invitados a que visiten nuestra tienda. Nosotros estamos ubicados en Bernardo Higgins 400B, la comuna de Peralillo. También nos pueden seguir en nuestra página en Facebook, Sara Joyas Peralillo. O en nuestro WhatsApp, más 569-857-09-328. También contarle a los clientes que fuera de los distintos medios de pago, también tenemos precios especiales a instituciones, a colegios. Cuando quieran hacer para algún evento o por mayor, siempre le vamos a hacer una atención. Así que dejad los invitados a que vengan, visiten nuestra tienda y coticen. ¡Gracias!